No lo podemos creer de galán de telenovelas a un indigente, un vagabundo, ¿de quién estamos hablando? Pues precisamente de Rafael Rojas, el galán actor que enamoró a todas en la novela de quinceañera, por allá de los noventas, pero desapareció de los reflectores y muy poco se conocía sobre su vida actual. Hoy se encuentra y lo encuentran pidiendo limosna. Hola mis amigos, bienvenidos a un nuevo video. Esto es El Muro de la Fama y yo soy Claude Bichman. Antes de continuar con la noticia, te pido de favor que le des clic aquí en el botón de suscribirse para que nos apoyes mucho como canal y podamos seguir creciendo y trayendo las mejores noticias para ti. Es completamente gratis, así que espero tu apoyo. Y pues bueno, vamos a comenzar con esto que es la noticia de Rafael Rojas. Se le encontró pidiendo limosna a mis amigos, este guapo actor, así es, de la telenovela de quinceañera que en este caso pues enamoró a Beatriz, personaje que estaba interpretado por Talé. Imagínate, con Talía, actorazo, todas enamoradas de Rafael Rojas y pum, de la nada desaparece. Entonces, pues bueno, lo que han revelado es que las calles se han vuelto a su hogar y que hoy vaga como un indigente que está en el mundo de las adicciones. Y bueno, las adicciones te pueden llevar a este tipo de perdición. Normalmente cuando un actor termina así es porque ya no le vuelven a dar trabajo, se frustran, entran en adicciones, se gastan todo su dinero y de pronto ya no tienen nada más que las calles porque lo pierden todos mis amigos, trabajo, familia, amigos, etc. Y bueno, pues Rafael Rojas es originario de Costa Rica y acaparó las pantallas de los noventas en México. Entonces, después de desaparecer de los reflectores, muy poco se sabía de su vida actual, ¿no? Él estuvo en producciones como María Isabel, estuvo en Ser Afín, Amor Real, Marina de la Noche y duelo de pasiones que fue una de sus últimas actuaciones, en este caso en Televisa, por ahí del 2008. Entonces, después se fue a TV Azteca y entonces participó en Eternamente Tuya en 2009 y en Vidas Robadas en 2010. O sea, trabajo tuvo un buen, ¿no? Pero empezó a tener problemas personales que lo empezaron a alejar de estos medios y alejar del trabajo, ¿no? En este caso sería su relación con Milena Santana, madre de sus dos hijas, quien, pues por algunos motivos se empezó a alejar de, en este caso, el señor Rojas y ya no volvió a ser igual. Entonces, en este caso, Ernesto, uno de los actores que compartió en escena con él, dijo Rafa Rojas, no he sabido de él, espero no sea cierto todo lo que se ha sabido. Hicimos muy buena amistad y con mucho respeto, pero después cada quien agarró su camino, ¿no? Y entonces, pues bueno, después de una nota de TV Notas, hoy cobra gran relevancia a lo que se dijo y, pues bueno, vive en las calles de Ciudad de México como indigente pidiendo limosna y hasta comiendo de la basura, mis amigos. Comiendo de la basura. Entonces, pues esta historia ha conmocionado a muchos fans, a muchas personas que sí lo conocieron y lo único que se han mostrado son fotografías, ¿no? Y, pues bueno, le preguntaron qué onda y dijo, dijo en este caso que todo esto había salido y ya reapareció ante las cámaras a decir que todo era falso, que no es cierto. Que no era él el de las fotos de TV Notas, que para nada tomó con humor todo lo que decía la revista y dijo lo siguiente, yo estoy retirado, tranquilo, no entiendo por qué esa revista insiste en meterse conmigo cada cierto tiempo. Entonces, pues como que se les sacaban las notas, ¿no? Dice, los ataques que tuve por algunos medios favoreciendo a mi exmujer a la madre de mis hijas me hicieron recapacitar en muchas cosas. No tenía necesidad realmente, bendito Dios. Mi abuelo me dejó tierra, me enseñó a sembrar y me dejó muy acomodado. Existieron muchas bajezas y vi que no tenían necesidad. Entonces, pues bueno, esto es lo que sale hoy, la noticia verdadera. No es un vagabundo, mis amigos, no era verdad la nota de TV Notas de todo que se dijo y pues bueno, es alguien nada más muy parecido a él. ¿Tú qué piensas de todo esto? Dale like si te gustó la noticia. No olvides suscribirte al canal y por favor activa la campanita para que YouTube te notifique. Esto es El Muro de la Fama y yo soy Claude Bichman.